en este momento he creado mi primera unidad en brightspace el siguiente paso entonces será empezar a publicar materiales de la clase dentro de esta unidad que se llama primera semana entonces para hacerlo voy a publicar la parcelación o el programa de mi curso para hacerlo entonces voy a ir a hacerle clic en estando por supuesto en el espacio de aprendizaje voy a ir a la unidad que he creado que se llama primera semana y voy a darle clic en el botón agregar existente allí en el botón de agregar existente me va a aparecer la opción de arrastrar y soltar o también de examinar un archivo que yo tenga en mi computador en este caso yo voy a darle clic en examinar y voy a ubicar entonces el programa del curso que es este que está aquí entonces voy a darle clic ahí en programa del curso le doy a abrir y fíjense que inmediatamente entonces el documento que yo tenía cargado en mi computador se cargó a la plataforma y adicionalmente como es un documento en pdf se va a desplegar directamente en la plataforma sin que el estudiante tenga que descargar ese archivo de la misma manera el estudiante cuando esté visualizando este documento si este espacio no es suficiente porque está limitado a una porción de la página el estudiante siempre va a poder hacer uso de este esta funcionalidad que se encuentra en la parte derecha que va a permitir que el estudiante coloque ese documento que está ahí incrustado en un tamaño completo un tamaño de pantalla completo entonces de esa manera ya he publicado mi parcelación mi programa dentro de mi curso pero en este momento fíjense que está oculto para los estudiantes entonces para que los estudiantes lo puedan visualizar yo debo hacerle clic en el botón para poder colocar ese elemento como visible entonces de esta manera se pueden publicar todo tipo de documentos y el primero que en este caso montamos fue el documento del programa del curso que muy recomendado que siempre lo coloquen en pdf para que aparezca incrustado dentro del curso y no tenga el estudiante que descargárselo a su dispositivo